Hola, buenos días. Estamos otra vez con ustedes. Volvimos más pronto de lo esperado. Y bueno, hoy nos está acompañando Estrella de Monte, como nos acompañó ayer. Esperamos hoy no encontrarnos con ningún tipo de problemas técnicos. Y hoy queremos volver con ustedes con relación a unas cuantas preguntas que tenemos en el aire, que son preguntas frecuentes que nos hacen nuestros traders. Y bueno, queremos compartir con ustedes estas respuestas. Estrella. Hola, Sharon. Buenos días. Un gusto estar aquí de vuelta. Así que vamos a charlar un poquito sobre preguntas y muchas otras cuestiones que se presentan a diario a los inversores, ¿no? Perfecto, Estrella. Y bueno, vamos a compartir también algunos gráficos para que esto sea un poco más dinámico y entretenido. Y bueno, básicamente es cómo invertir, cómo tomar esa primera decisión. Somos nuevos, no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a enfocar, no queremos copiar, queremos invertir por nosotros mismos. Y bueno, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿qué opero? ¿Qué par de operar? ¿Cómo me enfoco? Bien. Bien. En general, Sharon, el par o los pares que el inversor elegirá dependerán en cierta medida, en gran medida, de su modelo de inversión y de la experiencia, ¿no? Los pares de divisas más usados, en general, son los conocidos en inglés como the mayors, los pares mayores, el euro dólar, el euro yen, el dólar franco suizo y el pound dólar o la libra dólar, ¿no? Para elegir un par de divisas tenemos que tener en general en cuenta algunos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son las divisas con las que cuento con mayor información? En divisas como el dólar, el euro, la libra y el yen se dispone, en general, de mayor información que otras. En segundo lugar, me tengo que preguntar, ¿existe alguna real oportunidad en el mercado? Para esto, por supuesto, debemos seguir al mercado en busca de oportunidades específicas, ¿no? ¿Eso quiere decir que si escucho que van a haber cambios en la tasa, que puede haber cambios en la tasa de interés en un país, ¿eso lo debo tomar como un indicador de una oportunidad en el mercado? Correcto, correcto. Debemos usar diferentes visiones, ¿no? Como el análisis fundamental, el análisis técnico, oportunidades de mercado y enfocarnos allí a eventos específicos y analizar si este evento constituye una oportunidad para nosotros, ¿no? Para realmente operado, ¿sí? Perfecto. También, Sharon, debemos tener en cuenta, y esto es fundamental, analizar si el par que voy a operar está relacionado, por ejemplo, con el oro o con el petróleo, por ejemplo, ¿no? Algunas divisas, como el dólar, se ven afectadas con la cotización del petróleo y a la inversa, con lo cual hay una fuerte correlación y son factores que debemos tener en cuenta, ¿sí? También tenemos que sopesar, antes de ingresar a una posición, si quiero operar en eventos, ¿sí? Muchos operadores desean, de hecho, operar en horarios cerca de eventos, porque son los momentos en los cuales, por supuesto, la volatilidad se acrecienta y se ofrecen mayores oportunidades. Y relacionado a esto, tengo que preguntarme, ¿qué volatilidad estoy dispuesto a asumir? Hay pares que ofrecen, en general, mayores niveles de volatilidad en sus precios que otros, ¿no? ¿La volatilidad está asociada al riesgo? Correcto, correcto. A mayor volatilidad, mayor es el riesgo. Y aquí tenemos que empezar a pensar también en el margen, con lo que uno cuenta en la cuenta, si el riesgo que estoy asumiendo está en concordancia con el margen que tengo en la cuenta, ¿no? Para soportar esta volatilidad, ¿sí? Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta que tenía, y era con relación al riesgo y al apalancamiento. También podemos, podríamos indicar que, sí, definitivamente quiero entrar al mercado en un momento de alta volatilidad, pero no quiero asumir tanto riesgo, lo podría hacer con un apalancamiento más bajo, mientras que ya puedo jugar con el apalancamiento y la volatilidad para hacer una combinación que me dé productividad, ¿cierto? Así es, así es, Sharon. El margen y el apalancamiento son términos asociados, es el mismo término, mirándolo desde una óptica distinta. Por supuesto, a mayor apalancamiento que voy a usar, debo contar con mayor margen, ¿sí? Y, por supuesto, si no tengo o no cuento con tanto margen, por supuesto, debo decrecer los niveles de apalancamiento para que los niveles de riesgo se mantengan estables y no exponer una parte sustancial de la cuenta, ¿sí? Excelente. Como vemos, tenemos una nueva imagen en donde nos dice que, además, el mercado lo podemos analizar desde diferentes puntos de vista. Uno es el análisis técnico, que básicamente se basa en los gráficos y en lo que ha venido mostrándonos los movimientos de un par o de un commodity durante un transcurso de tiempo que nosotros elijamos. Y, bueno, tenemos muchos indicadores. Más adelante también haremos otros hangouts y vamos a ir estudiando uno a uno cada uno de estos indicadores. Tenemos la parte fundamental que ya Estrella había tocado, que son las noticias. Y para eso tenemos calendarios económicos que nos ayudan a saber cuándo y qué está pasando en materia fundamental que pueda afectar al mercado. Y hasta el sentimiento. No sé si quieres agregar algo sobre el sentimiento de los mercados. Correcto, correcto, Sharon. Hay dos maneras, como vos decías, fundamentales para analizar los mercados financieros. Uno es el análisis fundamental, el otro es el análisis técnico, que se basa en precios históricos que al menos nos ayudan para predecir movimientos futuros. Se basa en el uso y en el estudio de elementos gráficos. Pero de la mano con esto existen también otros dos indicadores que no debemos dejar afuera o elementos importantes que es el sentimiento del mercado. Esto es muchas veces los movimientos en un determinado precio tienen que ver con la creencia generalizada o con las expectativas de los inversores y sobre todo de los inversores más grandes en el sistema acerca de hacia dónde se moverá el valor de una divisa, digamos, a la manera de una profecía. Si pensamos, si muchos inversores están pensando que una divisa puede subir frente a otra y el sentimiento se acrecienta, es probable que este hecho tendrá una fuerte influencia en el movimiento futuro. Es por eso que tenemos que tener en cuenta también el sentimiento generalizado y las expectativas del mercado. Lo mismo, hay que tener en cuenta que en muchos casos, antes de tener una de estas noticias fundamentales que nos van a afectar, ya estamos incluyendo el sentimiento de lo que puede llegar a pasar. Así es. Entonces hay que tener en cuenta esto cuando vamos a tomar posiciones sobre noticias, que ya el mercado ha dado su opinión, los inversores han venido dando su opinión en el corto tiempo y bueno, ya lo vemos un poco sobre cómo puede reaccionar el mercado. Así es, Sharon, muchas veces los inversores tratan de adelantarse al mercado, ni más ni menos que eso. Y si el mercado de hecho operaría de esta forma, las expectativas estarían incorporadas y los movimientos serían exactos y en ellos no habría margen de beneficio. Por eso es que los movimientos inesperados, ¿sí? Son los que de alguna manera tenemos que tratar de anticipar, ¿sí? Bueno, creo que eso resume todo por hoy. ¿O hay algo más que agregar, Estrella? Bien, no, básicamente era eso. Debemos estar muy atentos tanto a los factores fundamentales como a los factores técnicos que inciden y bien, estar a la casa de las oportunidades, ¿no? Esto es lo que el proceso de inversión clásico, tradicional, nos dice, pero Sharon quería incorporar un comentario más, ¿sí? Y es que aquí en E-Toro creemos que a la par de este proceso clásico, tradicional, de invertir, hay otro, hay un concepto nuevo que puede beneficiar a todos y es el trading social, ¿sí? Esto es abrir los mercados a todo el mundo, ¿no? Dar la oportunidad a diferentes personas con más o menos experiencia, darles la oportunidad de conectarse, discutir, operar, invertir y sobre todo aprender de otras compartiendo el conocimiento, ¿sí? Es por eso que desde aquí invitamos a todos a ser parte y a beneficiarse del trading social, ¿sí? Donde nos conectamos para de alguna manera utilizar la sabiduría, el estudio y la experiencia de los mejores para aprender y copiar, ¿sí? De una manera social y comunitaria, ¿no? Muchas gracias, Estrella, efectivamente, eso es E-Toro, es trading social, es estar todos unidos, es aprender del uno del otro, es compartir, bueno, sabemos lo que es social, es ser viral. Muchas gracias a todos por su tiempo y, bueno, esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana con más información. Que tengan un excelente día. Adiós, Sharon, muchísimas gracias. Gracias, Estrella. Bye. Adiós, adiós.